Si ya te pones a pensar, mira, te lo dije ahorita, yo soy estratega político, si tú me dices, tú vas a tu restaurante, pides lo que quieras, cámara, tráete al PAN, tráete al PRI, tráete MC, tráete a PRD, vas Marcelo, y sobres, y una buena casa. Obvio no, pero si no es Marcelo con eso, ese sueño húmedo tuyo, ese sueño guajiro. No, tendría que pasar algo fuera de lo normal, como lo del metro que pasó, que fue una de las razones por las cuales se pudo recuperar una parte de la Ciudad de México. Qué bueno que lo mencionas, yo soy muy mal pensado, y ya que estás en este proceso de autocrítica. Que fue un, que lo hicieron a propósito, no hombre, no, cómo crees, cabrón, si son re, no, en la oposición hay puro pan dulce, no, cómo crees. Pero pues si hasta Julen Rementería se le ocurría que tenían intervenidos los teléfonos y resultó ser un espionaje de otros sexenios. Pero ¿cuándo pasó eso? Acuérdate que decía Julen Rementería que les tenían intervenidos en el Senado. No tengo micrófonos. ¿Te acuerdas? Y andaban diciendo que fui yo, y no, señores, lo que yo hago, ojalá bien. Pero ¿a poco no te dan elementos los casos del metro para decir, y pinche oposición? No, la neta es que tú sí, a ver güey, siendo sincero, si un día sí quieres, vamos, la neta tú te subes al metro y si dices, no se pasa, o sea, a ver güey, hay que estar conscientes, tiene muchos años, todo eso, sí, claro, ni que estuviéramos pendejos, no lo entendiéramos. Pero también la neta es que, a ver, el país va mal, la neta, ¿a poco no le han podido meter billete chido? Un país en el que la Coneval y el Inegi dicen que más de 5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza. ¿Cómo puede ir mal un país con esos indicadores cuando el Inegi o la Coneval no son necesariamente miel sobre hojuelas en su relación con Andrés Manuel López Obrador? Sí, mira, yo creo que si ya hacemos un análisis serio y de fondo, ¿qué calificación se le pone al gobierno a Andrés Manuel? Sin hablar de temas así de, ay, cabrón, lo quieren y la gente, claro, es un fenómeno. Es por algo lo quieren, ¿no? Yo lo sé, pero no es por los resultados, la neta, o sea, hablando ya serio. ¿Cuántos millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza desde que asumió el gobierno de la Cuarta Transformación? Tendríamos que ver los datos. Yo no sabía ese... La Coneval y el Inegi. Yo no lo conocía. ¿Cómo no lo conoces? No, no, de verdad, güey. Llevo dos años fuera del tema mediático. Obviamente estoy metido en ciertos temas. Traes hasta gráficas, cabrón. Traes hasta gráficas. Vienes preparado y me dices que no sabes que 5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza. A ver, a ver, a ver, soy muy profesional, cabrón, pero una cosa es que esté así, me meto a Twitter una vez a la semana, tú lo has visto, o sea, realmente a la banda y no a tu público, y que por cierto le mando un saludo muchas gracias por permitirme estar acá.